Los pilares, las estrategias, los conceptos y los criterios. En esto de aquí a las dos juntas de gobierno que vienen y las asambleas generales, es importante que los dejemos interiorizados. Si los tenemos interiorizados nos va a ser muy fácil, muy fácil, construir reglamentos internos, planes de desarrollo, cualquier proyecto que venga lo vamos a revisar. Contra el que hay que llamar a Emilio para saber. Primero, yo siempre he usado los cinco principios para cualquier proceso de consulta previa. Primer principio, identidad del ser. Ese proyecto me garantiza a mí sentirme orgulloso de ese negro. Rescata mi identidad como pueblo negro. Sí, estoy chuleo, sí. Ejercicio del ser. Ese proyecto me garantiza que yo soy el que lo voy a administrar, yo soy el que lo voy a ejecutar, yo soy el que lo voy a gerenciar, o tengo que buscar gente de afuera. Entonces, gente de afuera, no lo chuleo. Ese proyecto me garantiza el control del territorio, que es el espacio para hacer. O ese proyecto significa que yo tengo que desocupar territorio. Para que ese proyecto funcione bien, yo tengo que salir del territorio, no me sigo. Ah, me garantiza que si yo voy a estar en mi territorio, controlando mi territorio, chulo sobo. Opción propia del futuro para hacer. Ese proyecto significa que yo tengo que cambiar mi concepto de felicidad, que es teogonía más cosmogonía que me da mi cosmovisión. Si yo tengo que cambiar mi teogonía, mi cosmovisión, y en conclusión mi cosmovisión, entonces la opción del futuro es que yo voy a ser un tipo de piel negra, pero con visión paisa. Entonces no me sirve. Ese proyecto. Ah, sí, me garantiza. Ah, sí, yo sé que decido. Yo, ah, bueno, entonces le pongo mi tulip. Pues va a sonar de uno. Y solidaridad del ser. Si con todo eso que yo tengo, que estoy construyendo un paraíso para mí, no lo puedo compartir con mis otros hermanos, blanco, amarillo, rojo, acción, o sea, si yo no puedo compartir eso con más personas, sino que eso me va a llevar a mi alquiloso y al putas. Es decir, al racismo lo contrario. Tampoco me sirve. Si yo no voy a ser solidario con los movimientos sociales.